Se llevó adelante la segunda fecha del Campeonato Provincial de Ruta, hablando de ciclismo. El gran premio Ciudad de Arroyito tuvo una convocatoria más que importante, con un gran número de ciclistas que transitó la Ruta E52 para llevar adelante esta jornada deportiva que demandó un gran esfuerzo y logística por parte de la organización en la que, por supuesto, también estuvo trabajando la Municipalidad de Arroyito, a través de la Dirección de Deportes, pero en coordinación también con otras áreas, como por ejemplo la de tránsito, se llevó adelante la jornada ciclística con total éxito en nuestra ciudad. Fueron varias las categorías, fueron varios los ciclistas que participaron recorriendo distancias de 25 kilómetros, 40 kilómetros, 60 kilómetros, 80 kilómetros y hasta 120 kilómetros. El evento deportivo, que también tuvo y demandó el trabajo en conjunto de la Municipalidad de La Tordilla y de la Comuna de Toro Pugio, tuvo un éxito total con un número importantísimo, más de 100 ciclistas participando y recorriendo esta ruta. La jornada que comenzó muy temprano por la mañana y se extendió durante todo el día hasta pasada. La hora 17 terminó siendo una gran fiesta, una gran prueba ciclística para nuestra ciudad de Arroyito. Se llevó adelante el gran premio Ciudad de Arroyito, segunda fecha del Provincial de Ciclismo de Ruta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.